Muy buenas a todos y bienvenidos a este vídeo acerca de una demo del área Sports Analytics. Una demo basada en la comparativa y visualización de estadísticas de jugadores y equipos de fútbol, basados en un modelo de datos analítico. Este vídeo está desarrollado por Stratevi, una empresa española con sedes en Madrid, Aticante y Sevilla. En Stratevi estamos especializados en la gestión e implantación de proyectos de Business Intelligence, de Big Data y de Machine Learning. Para el desarrollo de esta demo hemos utilizado diferentes herramientas y aplicaciones. Hablaremos de ellas más profundamente a lo largo de este vídeo. En cuanto a la obtención de datos, hemos utilizado la web oficial de Wisecout, una plataforma creada para analizar estadísticas y datos acerca de jugadores y equipos de fútbol. Para el proceso ETL, Extracción, Transformación y LOAD, es decir, Carga de Datos, hemos utilizado la herramienta Pentaho Data Integration. Tras realizar este proceso ETL, almacenamos los datos en Data Warehouse, creado en PostgreSQL, un sistema de administración de bases de datos relacionales gratuito y de código abierto. Por último, para una visualización interactiva e intuitiva, utilizamos la herramienta Power BI, un servicio de análisis empresarial de Microsoft. A continuación, explicaremos en un mayor nivel de detalle todo lo mencionado. A través de Wisecout, manualmente, en forma de fichero Excel, hemos obtenido los datos de equipos y jugadores utilizados en esta demo. Para esta demo, específicamente, hemos utilizado datos sobre estadísticas de jugadores y equipos de fútbol correspondientes a las últimas dos temporadas y a ocho de las principales ligas a nivel mundial. Sin embargo, se podría ampliar el número de ligas y de temporadas en función de la amplitud de alcance del proyecto. En cuanto al proceso ETL, lo primero que hacemos es validar las estructuras, es decir, validamos las tablas del Data Warehouse final. Posteriormente, creamos un área de staging, lo que es un área de almacenamiento intermedio entre la fuente de datos y el objetivo de los datos, en nuestro caso, un Data Warehouse. Una vez que extraemos los datos, los transformamos, es decir, cambiamos su formato, los limpiamos de valores y de información y realizamos algunos cambios para que sean legibles e intuitivos. Posteriormente, cargamos todos estos datos en las diferentes dimensiones y tabla de hechos, con el objetivo de crear nuestro Data Warehouse final. Respecto al Data Warehouse, construimos un modelo en estrella en PostgreSQL. Esto es un modelo de datos formado por una tabla de hechos que contiene los datos para el análisis rodeada de varias tablas de dimensiones. Cada una de estas tablas tienen simplemente un nombre explicativo. Como podemos ver, cada dimensión está formada por dos campos. El primero de ellos, una clave secuencial, y el segundo de ellos corresponde a la información de cada dimensión. En la dimensión H, por ejemplo, podemos saber la edad del jugador. A través de la dimensión League, sabemos la liga en la que está jugando este jugador en estos momentos. Estas mismas conclusiones las podemos sacar con el resto de dimensiones. En cuanto a la tabla de hechos, F-Statistics está formada por una serie de referencias a las diferentes dimensiones y un conjunto de medidas ométricas sobre las estadísticas de cada jugador. Además, contiene una serie de indicadores de rendimientos propios, como por ejemplo, GikaRank, un indicador de rendimiento sobre porteros creados por Stratégia. A continuación, a través de Microsoft Power BI, vamos a realizar un ejemplo práctico de visualización. A continuación, vamos a analizar un ejemplo de visualización de la demo Sports Analytics. Como podemos ver, la demo diferencia diferentes secciones entre las diferentes posiciones de los jugadores o la comparativa entre equipos. Primero, vamos a hacer una comparativa entre equipos. En esta página, podemos ver a los diferentes equipos de las diferentes ligas. Sin embargo, podemos filtrar, por ejemplo, solamente a los equipos de algunas ligas. En este caso, vamos a tomar como ejemplo la Liga Santander. Además, creemos que los datos procedan solo de la temporada actual. Para ello, filtramos por 19-20. Podemos realizar diferentes análisis a través de las diferentes visualizaciones que podemos ver en esta página. Por ejemplo, podemos ver cómo el Barcelona es el equipo más goleador esta temporada. Además, Stratevi proporciona un ranking top 10 por posición, donde podemos visualizar los equipos con mejores porteros, defensas, centrocampistas y delanteros, basándose en los indicadores de rendimiento propios mencionados anteriormente. Como ejemplo, vamos a tomar a los equipos con mejores delanteros, ya que son normalmente los jugadores más decisivos de sus equipos. Por ejemplo, podemos ver cómo en la Liga Santander esta temporada, los equipos con mejores delanteros son el Barcelona, la Real Sociedad, Villarreal, el Real Madrid. Además, si queremos conocer qué delanteros son los más decisivos dentro de su equipo, podemos obtener más detalles. Aquí, en esta visualización, podemos ver con más detalles todo acerca de los delanteros del Barcelona, ya que son los filtros que hemos establecido en la página anterior. Podemos ver cómo, según el ranking de Stratevi, Messi es el mejor delantero del Barcelona, seguido de Suárez y Dan Sufato. Ahora, continuamos con el ejemplo analizando a los delanteros en un mayor nivel de detalle. En esta vista, podemos encontrar nuevas maneras de ver nuestros datos a nivel de delanteros. Para enlazar con el ejemplo, de nuevo, seleccionamos la Liga Santander y la temporada actual. En esta gráfica, podemos ver, al estar situados en la parte superior como jugadores como Leo Messi, Ángel Rodríguez o Luis Suárez, son los que tienen un mayor promedio de gol. Además, podemos analizar otras perspectivas u otras formas de ver estos datos. Asimismo, podemos ver en un mayor nivel de detalle cada gráfica. En esta, por ejemplo, se comparan los goles y asistencia que se esperan que cada jugador realice esa temporada frente a los realizados. Para finalizar con este ejemplo de visualización, vamos a analizar, por último, un equipo de forma más detallada. Por ejemplo, el FC Barcelona. Aquí podemos ver el ranking de sus delanteros, donde se situaría Leo Messi, Luis Suárez, Griezmann y Breitwein. Además, podemos ver su porcentaje de tira a puerta o su porcentaje de gol cada vez que tira a puerta. Por último, mencionar que en esta vista solo aparecen aquellos delanteros que han jugado más de 500 minutos y además han marcado más de 3 goles. Además, queremos añadir que esto es solo un pequeño ejemplo de visualización dentro de todo lo que se puede hacer en nuestra demo Sports Analytics. Este prototipo ha sido realizado por el área Sports Analytics de Stratevi. Pueden contactarnos a través de los siguientes medios. Muchas gracias.